Yo tengo una regla al momento de leer un manga en el aplicativo Manga Plus. Si el manga que leo pasa los 20 capítulos, entonces no debo preocuparme de su cancelación. Casi todos los mangas que cancelaron no pasaron de los 20 capítulos, o si lo hicieron, los cancelaron antes de los 30 capítulos pero pocos consiguieron esta hazaña. No obstante, el ardiente niraikanai de Ryuei Tamura rompió mi regla. Fue cancelado antes de llegar al capítulo 50, porque en este video hablaré sobre ello y más. Comencemos. Tras haber sido relegado de rango, el estoico policía Samejima es trasladado al archipiélago de Owazawara. Allí conocerá a nuevos amigos, entre ellos una misteriosa niña. ¿Y quién será su nuevo compañero? Comienza la historia de un duro detective aficionado a las novelas Hard Boylet, Una Niña y El Mar. Aviso que en este tipo de videos suelo analizar las cosas de forma subjetiva con tintes de objetividad y algunas sugerencias que es poco probable sean usadas por mangakas. Dicho esto, la historia del ardiente niraikanai estaba compuesta por comedia y tintes policíacos, los cuales le hicieron destacar en una temporada de mangas donde todo giraba a la fantasía y el shounen. El ardiente niraikanai era un escape a Black Clover, Act H, que en ese momento se publicaba, Dr. Stone, etc. Si bien es cierto, este manga tenía algo de fantasía, la verdad es que en sus primeros capítulos dependía más de la comedia que de este elemento. La química entre Samejima, Chaco y su padre el delfín era única y lo más destacable de la historia. Los personajes secundarios iban y venían, los villanos igual, pero unos cuantos eran recordados. El formato de la historia era similar al de la familia Yosakura. Un determinado número de capítulos forman un arco y de vez en cuando habían capítulos de relleno. Y así siguió y siguió, pero ¿en qué momento el anime tiró todo lo logrado por la borda? Irónicamente, el inicio del problema se dio al final del manga, pues en el arco del padre de Chaco se comenzó a profundizar más el pasado de Chaco que en la historia actual, la cual se enfocaba en la lucha del delfín y Samejima contra la organización que lideraba el padre de Chaco. Prácticamente tuvieron cerca de tres capítulos en narrar el pasado de la niña y no lo hicieron de forma interesante. Como que se tomaron mucho su tiempo y fue poco lo que mejoró en este arco. Muchos dirán que estoy mal en decir que el inicio del problema se dio al final, cosa que como argumento tendrían el hecho de que prácticamente lo mismo pasa con los demás mangas. Pero piensen en esto, el manga pasó sin problema los 20 capítulos e iba de poco a más, dado que ocupaba los primeros puestos y portadas de la Shonen Jump. Prácticamente el pasado de Chaco fue lo que perjudicó al manga, si esto hubiese sido corto y si se hubiese profundizado más la lucha entre el padre de Chaco, entonces el sacrificio del delfín hubiese tenido más significado, ya que aparentemente esto estaba en planes del mangaka desde antes de anunciarse la cancelación del manga. El ardiente Niraikanai pecó de la misma forma que Mary Grave, ahondó cosas que pudo resumir en un capítulo o con algunas elipsis, cosa que se notó en Black Clover o quizá en Dr. Stone cuando narraron el pasado de Senku con el Dr. Seno. En mi humilde opinión lo que se debía hacer con la historia era generar más emoción con la pelea entre Samejima y los lacayos del padre de Chaco. Claro que esto pasaba en el agua, en cuanto al secuestro de Chaco lo mejor hubiese sido una persecución entre algunos lacayos, Chaco y la compañera de Samejima. Esto para captar la atención y fomentar más suspenso, ya que en un momento cumbre se tocaba el pasado del padre adoptivo de Chaco, o sea el delfín, y el verdadero padre de Chaco, nada más. El arco final sí tenía sus momentos, pero de todos el pasado de la niña fue lo que marcó su final de forma prematura. La comedia por momentos mitigaba la intensidad, los ambientes y los personajes estuvieron bien logrados. La cancelación de este manga fue más por un elemento narrativo que por el desinterés prematuro de los seguidores o alguna polémica. El arco final fue el clavo que necesitaba el ardiente Niraikanai para cerrar su ataúd. No diré nada del final porque cuando cancelan un manga, su final es poco elaborado y sus huecos argumentales muchos. No obstante, si tienen algo que mencionar, para eso están los comentarios. Yo los leeré con gusto. Personalmente disfruté y mucho de este manga, al menos hasta el arco final, que poco a poco perdía mi interés. Y cuando anunciaron su cancelación, decidí hacer este video para dar a conocer el aspecto que debía mejorar, al menos desde mi punto de vista. Pueden leer el ardiente Niraikanai en Manga Plus, les dejaré un link en la descripción. Del 1 al 5 le doy un 3 y raspando. No hay mucho que desprestigiar más allá de la narrativa. Tenía buenos trazos, excelente ambiente y personajes simpáticos, incluyendo algunos villanos como ese niño meco y su padre. Bueno, eso fue todo por esta ocasión. Espero que les haya encantado el video. Y si fue así, no duden en likear el video, compartirlo y suscribirse al canal. Síganme en Facebook e Instagram y activen la campana de notificación para no perderse mis últimos videos. Soy Sam Leonardo y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!